Reyes, Baena, vamos a ver que eso se puede convertir en pase, aparece Amaya, derriba a Gameiro, falta, ahí va a ser cartulina El error de Baena, la amarilla para Amaya, que se va a ir a la calle porque es la segunda Expulsado Amaya, el error ahí de Baena, entregando ese pase y Amaya se ha visto obligado a cometer ese agarrón, se iba Y a Gameiro Ahí pide distancia el árbitro Y ahí estaba pidiendo clemencia a Amaya Del Wigan y también del Betis y evidentemente eso todavía enciende más al público del Sevilla Amaya entiende que era falta y punto, que no...